Más fácil El culo de Jennifer López es grande Eso fue por mi culpa Falete dejó de ser hombre desde que le di de mi grande Eso fue por mi culpa Busco la forma de hacerme leyenda Que Hollywood haga una peli de mí Mi polla de grande es igual que mi pierna Y eso será lo que vas a sentir No, por favor, no sigas He violado a mis amigos y amigas No me queda ya respeto por nadie Me llaman el blanco con pene de miga La tele no puede cazarme Llevando una máscara grande De verdad que mi pene es gigante Para ti será todo un desmadre No miento cuando digo que soy el violador En este mundo tengo que cumplir mi misión El violador El violador El violador No miento cuando digo que soy el violador En este mundo tengo que cumplir mi misión El violador El violador El violador Gracias por ver el video.